¡Locas! ¿Locas? Con todo el respeto que me vive como patrón, le diré que no son todo lo que son, ni están todo lo que están. Vamos. Asimil y Lorenzo ya van a ser la nube. Debes hacerlo, Clara. No, antes me mato. ¿Vas a negar a tu hijo? Cuando seas tan cobarde no se tienen hijos. Debo pensar en mis padres también. No temas, Lorenzo dice que tiene una idea para que los hijos no sufran. Sé valiente, Clara, sé valiente. No es porque sea mi patrón, pero es un gran sinvergüenza. A mí me tendría que afilar. Si la afila usted se la tendría que ver conmigo. Sí, ya lo sé. Ah, pero lo que soy yo no embromé por canada. Mire lo que le saqué de una mesita. ¿Eh? ¿Qué es eso? Lástima que sea rota, pero el cuerpo humano la tiene entero. Vaya a devolver eso inmediatamente. ¿Lo qué? Enseguida, o deja de ser mi novia. Baje. Eso es un robo. Ajá. Así que él le puede robar la honor a Clarita. Y nosotros es nada, ¿cierto? Entréguesela al portero. Enseguida. Está bien. La voy a devolver. Lo que se cree es que yo me sujeo con una porcaria dista. Que al rima le faltan todos los brazos. Vamos, chicas, apúrense. Vamos, no está con esa cara. Tienes que demostrar alegría, orgullo. El nene ya está listo. Tomá. No, no quiero. Nunca lo haré. Déjenme tranquila. ¿Quiénes son ustedes para torcer mi vida? Salgan de aquí o me iré yo. No lo hagas por ti, ya que eres tan cobarde. Debes hacerlo por el nene, que no tiene la culpa. ¡Ahí está! Voy a abrir. Tomá, tomá. Anda, vamos. Está bien. Ya la van a ver. Está lindísima. ¿Y de salud cómo está? No le habrán entrado tan bien a ella la manía de adelgazar. ¿Cómo has sentado? Clarita. Hija. ¿Qué quiere decir esto? Clara, ¿y esa criatura? El hijo. Tu hijo. ¿Tuyo? ¿Y de quién? Y mío, señor. Yo soy el esposo de Clara. Pero no comprendo. ¿Desde cuándo, señor? ¿Cómo no nos había dicho nada? Queríamos darles una sorpresa. Íbamos a ir a verlos para primero de año, pero ustedes se presentaron de golpe y... Hijita. Bueno, si es así, tanto gusto, mi yerno. El gusto es mío, señor. Dios mío. ¿Dónde más vienes, patita, querido? ¿Cómo no voy a traer? ¿Qué pasa? No hagan caso. Es una loquita. ¿Lo que es? Pero besen a mi hijo. Ay, vea qué cosita mal. Ya me hagan caso. Adiós, Elvira. Adiós, Clarita. Feliz viaje. Tomo el tren de esta noche. Ya nos veremos algún día. Ojalá sea pronto. Adiós, Ana María. Adiós, Clara. ¿Y los viejos? Tan felices. Les he hecho creer que Lorenzo irá a verme dentro de un mes. Ya les iré diciendo la verdad poco a poco. Pero, antes de irme, Ana María, quiero que me perdones. ¿Que te perdone qué? Una maldad que te hice a ti. Que eres tan buena. No te comprendo. Carlos se casa esta noche con otra, pero yo sé que te quiere. No volví a verte porque yo le hice creer que tú mantenías relaciones con Stanley. ¿Eh? ¿Cuándo? Habla. El día que lo visitaste para defender mi causa. Yo fui tan mala que le dije que te siguiera. Clara, ¿qué hiciste eso? Estaba loca de celos. Y después no me atreví a confesar. Por eso te pido que me perdones, Ana María. Te perdono, Clara. Dios lo habrá querido. Pero esto no puede quedar así. Hay que hacer algo para Ana María. Hay que hablar a ese muchacho. Ya es muy tarde para todos. Si ya se deben de estar cazando. Vengan, chicas. Vengan, chicas. Vengan, chicas. Vengan, chicas. Sí, se va a la Europa esta misma noche, así es que no se le da la ceremonia civil conjuntamente con la religiosa. Ahí vienen los novios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Don Carlos Juárez Condal, ¿acepta por esposa a Doña Dolores Campos? Doña Dolores Campos, ¿acepta por esposo a Don Carlos Condal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!